Gracias. Maru Rojas, la crónica del primer diálogo sobre la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Maru, ¿cómo lo viste? Buenos días. Pues preocupante, un debate con los personajes que estaban presentes nunca antes vistos en la Cámara de Diputados, los 11 ministros del Pleno de la Corte, todos dando los argumentos en pro y en contra, la inauguración que dio la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, advirtiendo no solo que sí se requiere una reforma para dar una justicia fuerte y experita a la ciudadanía, para que los ministerios públicos se profesionalicen, pero que no se toque los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, es lo que exigía Marcela Guerra. A ella le secundaron muchos. Hubo una jueza que me llamó mucho la atención su discurso, la presidenta precisamente de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Diputado, ella se llama Juana Fuentes Velázquez, y ella dijo cómo se violan derechos internacionales, cómo no se ha puesto en una balanza el costo, no solamente político, sino de repercusiones a la paz social, que la última vez que se hizo un cambio de esta magnitud al Poder Judicial, pues mexicanos dieron su vida en la revolución, que hay que ver cuáles serán realmente las consecuencias. Al término del foro, el coordinador de los diputados federales del PIB, Rubén Moreira, pidió que observáramos el deslizamiento de nuestra moneda frente al dólar solo durante las tres horas, casi cuatro horas se duró este evento. La calidad de los personajes no era para esos cinco minutos que les acotaron. Hubiera sido muy rico que hubiera una réplica y contrarreplica de los que ahí estaban perfectos, como el maestro Bernardo Batis, como cualquiera de los magistrados geniales en sus exposiciones, Lenia Batres descalificando y tachando a todos los jueces y magistrados por igual, de corruptos, de misóginos, de nepotismo. Clasistas, etcétera, etcétera. Lenia Batres claramente a favor de la reforma, claramente, por supuesto. Claramente a favor de la reforma, pero tachando a todos por igual. O sea, no hay un juez que se salve de corrupción cuando hay jueces especializados, cuando hay jueces que han dedicado su vida a estar estudiando la materia de las leyes. Y bueno, pues es el primero de nueve foros que van a los distritos, a las instituciones electorales y regresan a la Cámara de Diputados a finales de julio. Se concluyen estos foros los primeros días de agosto y antes de que concluya el mes de agosto tiene que estar mínimo en comisiones, aprobado el dictamen, porque la ley dice que el dictamen que no se aprueba se despecha. Bueno, Maru, pues gracias. Gracias por la información. Que descanses, cuídate, porque fue largo. Ayer muy largo. Gracias, Maru. Buen día. Gracias. Ayer hablamos con Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, presidente de la Junta de Coordinaciones.